Debo reconocer que en el corto plazo nuestro IBEX 35 me tiene un poco despistado, si bien es cierto que no tengo duda alguna de que su tendencia a largo plazo sigue siendo claramente alcista. De hecho, no tiene sentido perder ni un minuto en debatir sobre ello. Me gustan las divergencias alcistas que estoy viendo en gráfico diario, que son las mismas que presenta, por ejemplo, el BBVA, al que yo llamo el empollón de la clase, por funcionar muy bien como título adelantado del IBEX 35. Independientemente de las correcciones de corto plazo, lo cierto es que no podemos descartar que poco a poco intente acercarse de nuevo a la zona de máximos anuales. Lo único que me tiene un poco mosqueado es que el hueco del 19 de diciembre, el de los 9.440 puntos, no se ha rellenado. Sin embargo, y a favor del escenario de continuidad del rebote, puedo decir que el BBVA sí que rellenó casi en su totalidad el hueco alcista homólogo en los 8.4640 euros y desde ahí ha comenzado a rebotar. De todas formas, la clave tanto en el IBEX 35 como en Europa sigue estando en los mínimos de la semana pasada. Perforarlos sí que nos estaría advirtiendo de un movimiento correctivo adicional de cierto calado.